En un gesto poderoso de solidaridad y compromiso social, la Municipalidad de Villanueva Cortés, la ONG Primera de Corintios 13 y la ONG Casa para una Casa han formado una alianza con el propósito en común, brindar esperanza y un hogar seguro a quienes más lo necesitan. Mi nombre es Miguel Ángel, Cartagena, Corea. Y esta comunidad se llama Locoterralo, aquí donde nosotros vivimos. Y aquí en otro lugar vivimos cinco personas. Mi vida era un poco difícil, un poco así. Mi vida no era fácil porque aquí cuesta el trabajo. Cuesta lo que es el trabajo y conseguir lo que es el dinero. Pero siempre, gracias a Dios, también verdad, por la verdad. Nosotros teníamos problemas cuando a veces venían las lluvias y el techo estaba rompido. Y también porque la casa en la que nosotros teníamos, ahí vivimos amontonados y también, verdad, y también las casas, verdad, era de tablas. Sabe, verdad, un solo, verdad, pero... Y ahora, verdad, gracias a Dios, verdad, que vino esto, verdad, la ayuda, verdad, también siempre, verdad, ahora, verdad, vivimos diferente, verdad, gracias a Dios. Y allí, verdad, tenía que, verdad, aguantar el agua porque, verdad, ahí amontonados. Sabes algo, verdad, de que a veces uno, verdad, son cosas, verdad, que no se explican, pero, verdad, sí, nosotros, verdad, ahora vivimos diferente. Tenemos, verdad, un techo, verdad, donde, donde, verdad, donde vivir. Porque sabe que ahora ya pueden ir las lluvias, que vengan, ya no hay problema, verdad, truene, lo que sea, verdad. Y ahora nosotros, verdad, gracias a Dios, verdad, ya tenemos, verdad, el techo. Y aquí, verdad, vinieron, verdad, unos, los promotores, verdad, y gracias también, verdad, también, verdad, a la municipalidad, verdad, de Villanueva, de que también me trajo, verdad. Y también, verdad, vino también, verdad, lo que es un 1 Corintios 13, verdad, y casa por una casa, verdad. Y de parte, verdad, que nosotros, verdad, le creemos a Dios también, verdad, y yo sé, verdad, que esta, verdad, estas construcciones, verdad, son parte de Dios. Y, verdad, yo digo, verdad, que sí, verdad, se hace, verdad, es realidad. Porque yo sé, verdad, que esto, verdad, es como un sueño, verdad, para su servidor, verdad, es como un sueño. Y ahora, verdad, bendigo a Dios y yo sé que, verdad, se da, solo es de creer. Vinieron, verdad, no sé, aquí, verdad, el, como dice, verdad, la municipal, verdad, de Villanueva, el alcalde, verdad, nosotros fuimos, verdad, a una reunión allá y dijeron, verdad, que se iba a dar. Y, y sabe, verdad, y también, verdad, como dice, también, primera, como dice también, verdad, 1 Corintios 13, verdad, y casa por una casa. Y se dio, verdad, y yo sé, verdad, que se hace, verdad, porque... Eh... ¿Sabe qué? Primero, verdad, hay que creer, verdad, y también, yo digo, verdad, que que esto se da, verdad, y sé, verdad, que si alguna, verdad, alguna familia, le han prometido, verdad, que le van a hacer, porque es que se lo van a hacer. Porque sé, verdad, que, eh... Siempre, verdad, y también otra cosa, verdad, que que creamos, verdad, creamos que se hace, porque se hace. Y aquí nosotros, verdad, tenemos con hechos. Yo digo, verdad, que hay que creer, verdad, y que se hace. Y yo sé, verdad, que esto, verdad, se logra. Pero, verdad, siempre, verdad, bendecir también, verdad, a los que traen ese proyecto. Que Dios, verdad, los siga tocando para que otras personas que no tienen donde vivir, verdad, que tal vez tienen, verdad, eh... que no tienen, verdad, verdad, dinero. Ellos, verdad, lo van a hacer. Yo sé que, verdad, que se logra, porque se logra. En el pintoresco sector San Isidro, en la aldea Ocote Ralo, se está escribiendo una historia de transformación. Cuatro hermosos hogares están tomando forma, llevando consigo la promesa de un futuro mejor para las familias. Mi nombre es Maricruz Cartagena. La comunidad se llama Ocote Ralo. Pues, mi vida, como le cuento, era una casa humilde. Cuando llovía se mojaba, el huracán vino, hubo dos paredes porque era embarillada. Y yo decía cómo se va a levantar mi casa, porque me quedé sin empleo, me cayó una enfermedad, y decía yo, y luego de eso volví a conseguir trabajo, pero ya no, cómo le quiero decir, no ajustaba. Y gracias a Dios va, que Dios tocó el corazón de estas personas, y les agradezco muchísimo por verme ayudado. El proceso fue que Ewin trajo el proyecto, y me dijo, aliste los papeles porque le vamos a hacer la vivienda. Y bueno, yo me puse a listar los papeles, solo me dijeron cuáles eran, y empecé yo a dar vueltas por los papeles. Pues, yo me siento alegre, y contenta, y le doy gracias a Dios día con día, por esta obra. Por este lindo regalo que nos mandaron. La Municipalidad de Dianueva, Primera de Corintios 13, casa para una casa. Pues, mi agradecimiento es que yo siempre le pido a Dios por ellos, que Dios los bendiga más y más, porque no solo a mí me están ayudando, están ayudando a toda mi familia, y cosa que uno agradece, y Dios los va a bendecir más a ellos. Ya los está bendiciendo, y espero en Dios, que Dios los siga bendiciendo más, y muchísimas gracias, porque sin la ayuda de ellos, yo no hubiera tenido el humilde hogar. Bueno, me agrada, porque quedó bonita mi casa, hermosísima. nunca pensé yo sentirme en este año en esta casa, porque yo iba a ir comprando los bloques de 100 en 100, de 50 en 50 decía, porque, como le digo, yo soy madre soltera, trabajo para mis hijos, para mantener el hogar, y mis hijos son todo para mí, y bueno, y les agradezco a las personas. Yo agradezco al alcalde, al doctor Walter. Cada bloque colocado, y cada pared construida, representa el amor, y la dedicación, de quienes han puesto su corazón, en este noble proyecto. La comunidad se ha unido, en un cálido abrazo, trabajando incansablemente, para hacer realidad, este sueño compartido. Me llamo Manuel Antonio, vivo en el Ocote Ralo, tengo cuatro hijos, yo y mi esposa. Gracias a Dios, mi vida va a cambiar bastante, porque toda mi vida, yo he vivido en casita de tierra, y le doy gracias a Dios, que hoy voy a vivir en casita, casa de material, que Dios me ha mandado, y gracias a Dios, que ya no me voy a estar mojando, voy a tener mi casita de material, como he vivido todo el tiempo, viviendo en casita de tierra. Pues ahorita, estoy viviendo pobremente, armé una casita de zinc, la forré de zinc, para poder vivir, para no mojarme, pero gracias a Dios, vamos a tener buena casita, primeramente Dios, con la ayuda de Dios, y la ayuda del doctor Walter, perdón, que los está echando la mano. Pues aquí en este plantel, de que he preparado aquí, pues gracias a Dios, aquí vamos a construir nuestra casita, que me van a hacer. Tengo mis materiales ya listos, ya tengo mi cemento, la arena, todo el material está listo ya para la casa, gracias a Dios. Mi proceso, pues gracias a Dios, aquí, quien los echó, los vino a apuntar, para este proyecto, fue Edwin Madrid, los ayudó, y los dijo él, que los iba a echar la mano, en este momento, de hacer la casa, porque venía esta ayuda, entonces le dijimos, le digo yo a mi esposa, algún día, primeramente Dios, con la ayuda de Dios, nosotros vamos a tener la casa, y hay que esperar la respuesta de Dios, entonces, digo yo, que lo que, lo que está para, ¿cómo es? Resinado ya para uno, pues, Dios lo manda, porque mira, ahora ya tengo, ya tengo ya mis materiales, entonces yo ya sé, que ya mi casa, ya va a ser construida, primeramente, gracias a Dios, y al doctor Walter Perdomo, porque, él los está echando la mano, y estamos agradecidos con él, porque, lo que, lo que el hombre está haciendo, pues es una, una actitud muy buena, para la pobrería, agradecemos, a la municipalidad de Villanueva, primera de Corintio 13, casa por una casa, la alianza, entre estas tres entidades, han demostrado, que juntos, podemos lograr lo imposible, no se trata, solo de casas nuevas, sino, de un símbolo de esperanza, un recordatorio, de que el cambio positivo, es posible, cuando nos unimos, en pro, de un objetivo, en común, en el ichamil de Portillo, la comunidad, se llama Ocoterralo, pues, vivir en estas condiciones, es tremendo, porque, la verdad, el sin, no sirve, porque cuando llueve, se moja las paredes, se filtra el agua, la verdad, el piso, todo eso, la verdad, el charco que se hace, verdad, el lodo, y la verdad, es tremendo, y vivimos, y vivimos, bastante, como cinco, los que vivimos, y vivimos amontonados, mi esposo, mi hijo, mi suegro, y mi cuñado, el, el, gracias a él, verdad, que vino aquí, y los tomó en cuenta, de venir a ver la casa, y decir, que brindarlos el apoyo, de que los hicieran estas casas, gracias a él, a Dios, ya tenemos los materiales, la arena, el zinc, los bloques, y ya tenemos todo, varía y todo, entonces, damos que va a ser bien, porque ya, las casas, va a ser nuevas, el techo, las paredes, y también el baño, todo, le damos gracias, verdad, por su amor, también, la municipalidad de Villanueva, primera de Corintios 13, casa para una casa, pues, le damos gracias, verdad, por todo lo que han hecho, y lo que seguirán haciendo, verdad, y a Dios también, gracias por todo, le damos gracias, al alcalde de la municipalidad, que los ha apoyado, y igual va a seguir apoyando más. Gracias.